Seguimos en esta tertulia de jueves 6 de junio de 2024. Estamos con Esteban Valenti, Santiago Soto, Fernanda Sfeir y Martín Bueno. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir. El PITCNT presentará una denuncia penal para que se investigue a los policías que dispararon ayer en un piquete de sindicatos de la pesca dispersando justamente con balas de goma lo que venía siendo la interrupción del pasaje en la calle. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el Sindicato Único de Patrones de la Pesca del Uruguay y el Centro de Maquinistas Navales que integran la Intergremial Marítima se concentraron ayer de mañana frente al Ministerio de Trabajo donde se realizaba una reunión tripartita por los consejos de salario. Según informaron distintos medios, estaba previsto que los manifestantes dejaran libre un carril de la calle para no cortar el tránsito pero esto no fue respetado por los trabajadores. La policía advirtió que si no cumplían con lo acordado, los iba a desalojar. Cuando llegaron, la fuerza de choque, los trabajadores rechazaron su presencia y siguieron bloqueando el tránsito, lo que llevó a los agentes a forzar el desplazamiento por medios de golpes con bastones y disparos de balas de goma lo que dejó a algunos manifestantes heridos. Alexis Pintos, dirigente de la Intergremial Marítima dijo que la policía fue directamente a reprimir a los trabajadores. Pintos señaló que hubo 25 militantes heridos entre ellos estuvo Sergio Somaruga, por ejemplo, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. El sindicalista reclamó que en otras oportunidades hubo gremios movilizados en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo que también cortaron la calle y no hubo problemas, aseguró. Primero lo que hay que decirle a la policía es que qué le pesa más, que un vehículo circule o que tengamos 2.000 familias que están sin trabajar o 3.000 familias que están sin trabajar. Creo que eso es lo que hay que poner en la balanza. En una calle que históricamente se cortó, no solamente por los gremios de la Intergremial, sino por todo tipo de gremios que anda acá en el país y sin embargo a la Intergremial, a los trabajadores del mar, vinieron directamente a reprimir y con la orden de reprimir. Por su lado, el jefe de policía de Montevideo, Mario de Lía, dijo en rueda de prensa que los policías pidieron a los manifestantes en reiteradas ocasiones que liberaran la calle para garantizar la circulación. En respuesta, según Narro, los efectivos recibieron agresiones con baldosas, botellas y pirotecnia. No hay otra solución que intentar colocarse primero en la línea de trabajo para cumplir la orden del jefe de operativo, pero a su vez debimos tomar acciones porque evidentemente estábamos siendo atacados. El PIT-CNT exigió en un comunicado una respuesta pública inmediata del gobierno que asuma la responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada, dice, desproporcionada y carente por completo del profesionalismo por parte de la fuerza pública. La nota argumentó que la manifestación pacífica es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y respaldado por los principios democráticos más básicos. Y agregó también que la violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas. ¿Cuánto hace que en el Uruguay no se habla de represión a una manifestación social? ¿Cuánto hace? Décadas. ¿Desde que decretaron la licencialidad? Décadas. ¿Con balas de goma? No, con balas de goma. No, décadas. Y además se dicen mentiras. Porque, a ver, no hay proporción entre 25 heridos, ¿no? Y vos, bien, lo mostraban ayer, no hay un policía. Dicen que se destruyeron patrulleros y lo que mostraban eran unos espejitos que ya habían roto. Es decir, y Selva tiene la oficina enfrente ahí. Ahí se para el tráfico cada vez que hay una manifestación por una tripartita. Son dos cuadras. Es desproporcionado todo esto. Es falto de profesionalidad. Es de una policía que se está desmoralizando. Y que va al choque con una cosa de este tipo cuando del otro lado se le escapa un tiburón. Entonces, pero además, empeora las relaciones sociales. Vos, imagínate una negociación tripartita adentro. No cualquiera, ¿eh? No la de un gremio que tiene el 90% ocupado. Una negociación con un gremio que está todo desocupado. Prácticamente hay muy pocos sectores que se le ha agravado extraordinariamente la situación por un hecho. La empresa Tzacos, 100 años de existencia con Regus y Bulminó, cerró el dique seco. ¿No? Bueno, yo te digo, ¿qué flota pesquera puede venir al Uruguay, que toma muchos trabajadores uruguayos, si no tenés un dique seco para reparar los barcos? Vamos a perder eso. El puerto de Montevideo no va a hacer más eso. Entonces, vos tenés adentro un problema de ese tipo. No lo agraves. No lo agraves. No lo transformes en una cosa, en una práctica normal de que porque tiene que circular 10 coches, vos vas y le tirás con balas de goma. El protocolo es que tires a 45 grados. Dejate de embromar vos, porque de otro lado, si hubieran aplicado el protocolo, que era el protocolo de mi época, le plantábamos baldosas hasta la jefatura de policía. Los demás, a ver. Dale, Martín. A mí me parece que este tema ya fue lamentable. Y si bien, a ver, sobre el tema de la violencia que hubo, básicamente no tengo opinión, porque estoy seguro que del sindicato no hicieron demasiado, pero a mí la policía en este tipo de cosas me da cero garantías. Yo creo que la policía que tenemos en Uruguay es una policía que por momentos, habrá muy buenos profesionales, pero también por momentos me da la sensación que decimos que tenemos policías, pero es como que hacemos que tenemos policías. Es todo muy, muy, o sea, cero garantías de todos lados. Fue un episodio lamentable. Y parecería que por el tamaño se pudo haber manejado diferente. Parecería, no lo sé. Pero sí lo que me importa ponerle foco, y creo que esto para el sindicato es bueno, que bueno, que estamos hablando de la pesca. O sea, Uruguay. Sí, que hace meses que está en... Hace meses, no, hace décadas. Uruguay es la capital más austral del mundo. Tiene una zona de pesca formidable. Vienen los chinos, se recorren el mundo para venir acá abajo. Malvinas. El mejor puerto, Malvinas. Y la pesca en Uruguay es un sector absolutamente decadente. De una decadencia brutal. Y no pasa nada. Nunca nadie propuso un plan de esto. Está claro que la pesca tiene que tener una reforma regulatoria de fondo. El tema de los permisos, el tema del Ministerio de Banca y la Pesca, el tema del puerto. Una reforma laboral. Los consejos salarios y cómo están tratados los trabajadores de la pesca es muy complicado. Una reforma tributaria, seguramente. O sea, no puede ser, como acá hay muchos sectores que gozan de un montón de beneficios tributarios. Y es más, diría que cuando uno rasca lo más pujante del Uruguay, paga menos impuestos o no paga impuestos. Entonces, estamos en un lugar que naturalmente es privilegiado y la pesca es decadente. Todos los gobiernos han hecho las cosas mal. Y nadie le ha encado el diente. Y acá debe haber culpa de todo el mundo, y del sindicato también, seguramente, y de los gobiernos. Entonces, digo, me parece que estaría bueno, ahora que estamos en campaña electoral, que tanto el sindicato como los empresarios de la pesca pongan el tema arriba de la mesa para que el próximo gobierno digan, bueno, che, vamos a hacer que Uruguay y Montevideo sea para la pesca realmente algo importante y relevante. Tenemos, o sea, la flota pesquera uruguaya es bastante lamentable. Para lo que podría ser, y ahí incluye a todos, incluso a todos los jugadores que hay. Santiago. A ver, en primer lugar, sobre los hechos en sí, yo la verdad no entiendo este gole en contra que se mete el Ministerio del Interior, el gobierno. O sea, para mí es inexplicable. Al final del día, parto de la incomprensión. No entiendo cómo el Ministerio del Interior, el gobierno, digamos, se mete en este lío, en este momento, y de esta forma, las tres cosas. No entiendo, no me entra en la racionalidad. Por lo cual, como en general, no creo que sea, cuando algo no entra, me da la sensación que hubo alguna especie también de desborde de la propia estructura de cómo funciona el Ministerio del Interior, lo cual tiene responsabilidades también políticas. Pero no me imagino, en una lógica política, donde este episodio sea un episodio deseable. Haber tomado, que este episodio se haya tomado por el camino que se tomó. Primero porque ese lugar, es un lugar, digamos, no estamos diciendo que están cortando todo 18 de julio, trancando a la sede de la tarde. O la entrada al puerto, que tiene consecuencias económicas mayúsculas. Y además, estamos hablando de una... Hace seis meses está parada la gente ahí. O sea, realmente, o sea, hay un caldo. También hay una cuestión de entender el contexto. Si hay bronca, si hay frustración. Está el conjunto de los trabajadores negociando ahí. Se aglomeran en ese lugar. Cortan, quizá, parcialmente el tránsito. Yo no entiendo como ningún negociador del Ministerio del Interior o alguien con un poco más de cabeza no resolvió este tema antes que sea el desastre que plantearon en este momento. O sea, realmente, no lo entiendo. Entonces, o hay una racionalidad política que se me escapa. En ese caso, sería muy grave, porque no sé a qué estarían apostando las autoridades del gobierno con esto. O hay... Me gustó la palabra desmoralización. Puede haber una especie de desmoralización o de impotencia en la policía que está en un lugar... Al inicio de este gobierno, todo se resolvía parándose todos atrás del presidente de la República y había que mandar. Y así se resolvían los problemas de seguridad del Uruguay. ¿Ustedes se acuerdan del exitismo en ese momento? Que era horrible, porque aparte parecía que los únicos que respaldaban a la policía era que el partido que hoy es de la oposición y que antes era el gobierno y que probablemente pueda ser gobierno, no respaldaba a la policía, nada más y nada menos, que es, digamos, quien tiene el monopolio del uso de la violencia física en el país, lo que nos define como Estado. Ahora, de aquella imagen, hoy tenemos un país que está totalmente desbordado por la situación de seguridad y eso lo comprende la gente, lo comprenden los mandos policiales y lo comprende, sin lugar a dudas, también la policía y que en ese mar de fondo haya habido un desborde del cual yo creo que hay responsabilidades políticas, pero que haya tenido, digamos, una desaveniencia. Creo que en cualquiera de las dos hipótesis es un hecho lamentable, no sé, grave y lamentable. ¿Fernando? Sí, a mí me faltan completamente elementos para poder determinar qué fue lo que pasó. Tenemos dos versiones totalmente contrapuestas, que creo que facilitaría poder llegar a, para tomar un criterio, un jugamiento sobre lo que pasó. Pero están los hechos. Sí, sí, los hechos que vimos un video, o sea, yo vi dos videos que dan para entender cosas distintas. No sé, me parece que hay que hacer un poco, bajar dos cambios y lo único que puedo sacar en limpio de esto son dos reflexiones que me quedaban, que de eso sí tengo certezas. Que por un lado, ¿quiénes pueden incumplir las leyes en Uruguay? Creo que la sociedad tiene que dar un debate de, ¿todos tenemos que cumplir las leyes? ¿O hay ciertos grupos que entienden que pueden incumplirlas y está bien? Ahí se está apuntando al artículo de la LUP que se estableció y que es lo que citaba. Para intentar echar luz un poquito a lo que estamos hablando, ¿no? El artículo 468 de la LUP dice, declárense ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. O sea, yo lo que quiero es generar normas o consensos, por lo menos comunes, en los cuales en Uruguay respetamos las leyes, ¿todos tenemos que respetar las leyes? Bueno, yo creo que sí. Si estamos en desacuerdo con las leyes, ¿qué hacemos? Bueno, formamos partidos políticos, nos presentamos, cambiamos las leyes. Mientras tanto, la relativización... No, porque... Pero es que ahí es cuando empiezan a generarse este tipo de problemas. Si no lo estoy justificando, porque ya te digo que me faltan 180 elementos para saber qué fue lo que pasó ese día. Lo que sí estoy segura es que si una ley para mí es injusta, no puedo compararlo con la justicia o la injusticia de otro hecho para evaluar si, por ejemplo, cortar la calle es más injusto a que las personas durante seis meses nos cobren sus... Obviamente, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del cumplimiento de la ley. Yo creo que cuando esas cosas empiezan a estirar, las reglas no son claras. Y cuando las reglas no son claras, generan problemas. Entonces, esa es la primera reflexión de... Yo creo que en Uruguay todos tenemos que cumplir las leyes. Si vamos a plantear cosas distintas, vamos a hablarlo. Y la segunda reflexión es... ¿Cuándo se incumple? ¿Qué pasa? ¿Cuál esperamos como sociedad que sea la consecuencia del incumplimiento? Porque me parece que son cosas tan básicas que claramente no hay consenso, porque se están hablando de cosas totalmente distintas, que me parece que para solucionar... O sea, primero no tenemos clave los hechos, pero para solucionar o vivir y convivir en sociedad, hay hechos y reacciones que tenemos que tener claras de cómo van a funcionar. Y pueden gustarnos o no. El tema es lo que no nos gusta se cumple y mientras tanto trabajamos para cambiar las cosas que no nos gustan. ¿No? A ver, ¿cómo venís el punto que plantea Fernando? Estoy en desacuerdo fuerte con Fernando. A ver. A ver. Estamos diciéndoles a un sindicato, que yo voy a ver este sindicato que seguramente estoy a 10.000 años luz, por forma, fondo y por todo, ¿no? Y porque no pesca. Y además no pesco. Pero que yo no estoy hablando ni de los reclamos, ¿eh? No, 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 pero me estás diciendo que tiene que cumplir con la ley. Porque la ley, la ley... Estamos en un país que nadie cumple con la ley. Y no solo eso. Perfecto. Estás en un país donde... ¿Tú tenés una postura? El sistema político no cumple con la ley. Álvaro Delgado sacó un aviso en un incumplimiento flagrante, manifiesto y obsceno de la ley. Liquidá el Estado de Derecho, muchachos, incumplen todos, vamos arriba. ¿Y qué le exige al Partido Nacional que cumpla con la ley? Cuando hace algo flagrantemente en contra de la ley. Porque se lo exigimos al sindicato. Y ponele que está bien. Y mandamos lo que era cero y le tiramos... A palazos, además. Porque uno puede infringirle una norma y no arrancar a los palazos. Que está bien incumplir las leyes. No es un criterio. Sí, lo estás diciendo. El gobierno no la incumple. Lo que estoy diciendo es que para exigir con ese talante de moralidad que cumplan con la ley, desde un lugar político, el político debe ser el primero en cumplir con las leyes. Y la verdad que eso no pasa en Uruguay. No sucede en Uruguay. Entonces me parece que cuando está el análisis de... Che, son dos cuadras. Pasan pocos autos. Todo como se ha metido trabajo. Es un lugar donde realmente no molesta un corte de tránsito. Ser flexible con el cumplimiento de esa ley parece una decisión razonable en el contexto de Uruguay. Porque esto no es Dinamarca, esto no es Suecia, esto es Uruguay. Y nadie cumple mucho con las leyes. Dinamarca y Suecia se agarran a patadas. Y además quienes los políticos, y muchos de ellos, son los primeros de ser muy flexibles a la hora de cumplir con las leyes. Cuando le tocan cumplir sus leyes. Financiamiento de campañas políticas. Bueno, todo el tema que estoy viendo ahora, quiero ver cómo cumple. Sí, eso es muy falas igual. No, no es falas. Sí, es una falsa oposición. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser una cosa o la otra. Ah, está bien. Entonces que cumplan ellos y acá cumplimos más o menos. No, al contrario. Pero sigamos discutiendo. Me está diciendo, no, porque hay políticos que incumplen y los sindicatos... Tienen que ver. Pero vamos a bajar un criterio. ¿No podemos tener un criterio único? Sí, claro. No, yo tengo un criterio único. Para mí está mal una cosa y está mal la otra. Pero decís que todos lo hacen. Y claro que lo hacen, por eso sucede. No todos, digo, en la generalización. Bueno, eso me parece medio complicado. Pero en la generalización, sí. Yo creo que lo de ayer, el hecho que tiene una sola virtud, y es que estamos hablando colateralmente del tema de la... Del tema, sí, yo quería hablar. De la pesca. De la pesca. De la situación del sector. Con una situación de 2.000, 3.000 familias en la calle, en realidad, en otra época y en otro país, tendríamos un lío, pero de proporciones bíblicas. Y no pasó nada. No pasaba nada. Porque hasta que los videos lo muestran claramente. Llegó un pelotón de policía absolutamente preparada para la represión y para liberar una calle, en lugar de tomar medidas de... A ver, que no pasa nada. Porque en el Uruguay se ocupan los liceos ahora. Viene la policía y la gente sale. Sí. En mi época no salíamos nada. Entonces, en ese sentido, el cumplimiento de las leyes se cumplen. Básicamente, la declaración del PICNT, donde otra cosa diferente, en general le pegan a los militantes, los dirigentes de los sindicatos no le pegan nunca. Acá le pegan. Entonces, en un país donde existe ese tipo de relacionamiento entre las instituciones, digamos que un gobierno que su presidente estaba enterado, para ser generoso, de que estaban espiando al presidente del PICNT, transmitido por Aztesiano, y está hoy el documento en un libro. Perfecto, le responde. En un libro. Quiere decir que somos todos bastante generosos. Entonces, la teoría de que si tenemos que aplicar la ley o no aplicamos, la ley acá en este país se aplica más que en el resto de América Latina. Mirá lo que te digo. Más que en el resto de América Latina. En el caso de los conflictos sindicales, últimamente, hace unos cuantos años, se aplica más que en Europa. En Francia, en Italia, en alguna zona, esto sería... A ver, en Francia, ustedes vieron lo que son. Te cortan todas las carreteras, te mandan a la gendarmería. Pero acá era un grupo de trabajadores desesperados, porque yo quiero saber qué pasaría con nosotros. En la puerta de una negociación. En la puerta donde hay una reunión tripartita, y donde lo que es elemental, quien dirige esa operación, además del Ministerio de Interior, es quien está negociando. Y vos tenés una explosión de 25 heridos, con una característica... Ustedes saben por qué tiran a 35, a 45 grados, porque si le tirás así, podés causar daños importantes. Con balas de goma. Con balas de goma. Usar palos en el Uruguay para resolver una discusión a nivel sindical. A ver, yo no lo veo desde hace muchos años. El gobierno considera que eso está bien, que lo diga. Que lo diga. Porque lo que dijo el jefe de policía es mentira. Y el jefe de policía, que se traga un homicidio de cuatro, en la misma zona roban a periodistas, y al otro día roban a otra gente los mismos chorros. Cosa que cualquiera... ¿Ustedes ven películas de televisión? Sí, ¿no? Policiales, sí. Bueno, a ver, ¿qué hubiera hecho la policía? Mandaba un coche y agarraba a los tres tipos. No, los mismos tres tipos en la misma zona de la facultad de silla. Entonces, ¿qué se deje? Yo entiendo que estén descorazonados. Aunque gana... Digo, aunque... Eso no es precisamente el papel que queremos. Aunque los recontra cambiaron todos los jefes de policía de este país tres veces. Pero, muchachos, no se la agarren con los trabajadores en la puerta del ministerio, porque vamos muy mal, ¿eh? Entre otras cosas, porque están sindicalizados, ¿eh? Están sindicalizados. Santiago. Sí, yo saliendo un poco del episodio en sí, y yendo más a lo que pone arriba de la mesa la situación, que me parece también, además de, obviamente, uno se... Nada, se sensibiliza por la situación. Imaginen cada uno de ustedes de a lo que uno se dedica durante seis meses, no estar afuera, digamos, de su trabajo. Trabajo sin perspectiva, además, porque no queda claro, digamos, cómo se resuelve. Y yo, digamos, del episodio puntual, entiendo la... Realmente entiendo... Entiendo la preocupación o el desborde interno que eso le debe generar a cualquiera. Y nada, me parece una situación muy compleja que me solarizo. Pero, abstrayéndose un poco más para atrás, yo creo que es una lección también, de fondo, del sector de la pesca. Ahora, que es una excepción y no la regla en el Uruguay. Yo creo que si la institucionalidad de diálogo social o si los vínculos entre, entre, digamos, los diferentes... De los dos lados, ¿eh? Del lado empresario y del lado de la organización sindical y, obviamente, del lado de la regulación. Son equivocados. El país no va para ningún lado. Lo que... O sea, los que quieren radicalizar el conflicto en cualquiera de los ámbitos, digamos, en cualquiera, en la política, en la parte sindical, en la parte empresarial, de la organización empresarial, los que quieran radicalizar, vean un ejemplo de qué es lo que pasa... Qué es lo que no hay que hacer. Pasa en un sector productivo cuando eso no funciona. Cuando eso no funciona en el Uruguay, no funciona el sector productivo. Y ese, creo, es el drama más de fondo, al cual no soy un experto. Tengo, digamos, las cuestiones más generales sobre el tema, pero sin duda requiere, probablemente sí, un análisis a fondo, pero que incluya estas cosas. Incluya, entre otras cosas, salir del... A los economistas nos gusta mucho hablar de los equilibrios. Hay equilibrios buenos y equilibrios malos, ¿no? Cuando todos cooperan, en general, uno sale hacia equilibrios buenos. Cuando todos desconfían y todos se trancan, uno en general queda trancado en equilibrios malos. Yo creo que lo que vemos en el sector de la pesca es un equilibrio malo que tiene décadas, pero que ahora está profundizado por una radicalización, creo yo, de las posturas... Eso pasó en el sector metalúrgico también. El sector metalúrgico es un sector que se destruyó en Uruguay y el tema de los equilibrios... Y se está destruyendo cada vez más. No, no, es que ya cada vez lo que queda es cada vez menos. Sacos es metalúrgico. Y eso tiene que ver también con unos equilibrios equivocados, ¿está? O equilibrios malos, como tú decís. Y obviamente, el contexto internacional... El contexto de eso te iba a decir, en ese caso además hay un contexto de competencia internacional distinta, de desindustrialización más vinculada a la región, etc. Hay veces que el contexto internacional, vos le sumás localmente esa radicalización y lo que haces es ponerle la lápida al sector. Y en la pesca todo indicaría que vamos por ahí. O sea, si no se sientan, acercan, y hay un cambio regulatorio de vuelta, las normas de pesca deben tener, están pensados en aquel Uruguay socialista que teníamos, ¿no? Que es el Uruguay vallista, ¿no? De la época del 50-70, un Uruguay socialista. O sea, son de esa época las normas de pesca. Están pensados para otro mundo. O sea, el gobierno tiene que ayudar en eso también. Y, y lo último que digo, y perdón es... Pero tenés que tener la cabeza de la gente abierta. Le pegás un tiro y se ponen 10 veces peor y es obvio. Y con 6 meses los barcos parados y sin poder, no creo que vayan para ningún lado. Sobre el episodio concreto, yo te aseguro que el ministro Martínez que yo tengo toda la sensación que es una persona aplomada, sensata. O sea, claramente yo creo que esto fue un desborde por abajo que, como decía, tiene responsabilidad política. Pero cualquier político ejerciendo el poder sabe que le corten dos cuadras. En un lugar que no molesta a nadie. Y aparte es una cuadra, ¿no? Realmente es un lugar que no molesta a nadie tirar balas de goma. O sea, ningún político razonable va a decir, tirar balas y balas de goma. Mejor si es así en mi comentario. Yo creo que por abajo. Si la situación fuera tan clara, obviamente el diagnóstico fuera eso, sería ese. Yo no tengo la situación tan clara como ustedes la afirman. Claramente, con los elementos que ustedes están manejando como válidos, sí es de sentido común lo que están diciendo. No me queda tan claro que sea así. ¿Qué es lo que no te queda claro? ¿Qué? ¿Que la policía llegó, bajó y empezó a tirar? Demoró dos veces, demoró dos minutos, dos minutos. Además, el informativo mostraba al jefe que estaba a media cuadra y, a ver, en otro lugar, a ese, se le tiraban arriba todos. No pasó nada. No hay un herido policía. No hay... Pero es que eso estás diciendo tú, Esteban. Eso estás diciendo tú. Hay versiones que dicen... ¿Y vos te parece que el jefe de policía no lo hubiera dicho? Lo dijo, Esteban, por favor. ¿Qué dijo? O sea, esto no es nacional y Peñarol. ¿Qué dijo? Por favor, se llama Uruguay de lo que estamos hablando. Qué pereza. Justamente, que según el relato del jefe de policía de Montevideo, los efectivos recibieron agresiones con baldosas, botellas y pirotecnia. ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde están los resultados? Porque si vos tirás baldosa, pirotecnia y cosas, tenés heridos. ¿Está claro? Si no, no las tuviste. Porque si usaste bala de goma, tenés 25 heridos. Así que quieran, todo de mala puntería, no es cierto. Fernanda Espeir, Santiago Soto, Martín Bueno, Esteban Valentí, gracias a los cuatro. Como siempre, un placer y nos reencontramos en breve, ¿me parece? Sí, el jueves. Un gusto. Vos el jueves, pero los demás están a veces, todos en día cambiados, ¿no? Sí, sí. Yo tengo alquilado. Bueno, pero se adaptan, se adaptan. Esteban sí, Esteban es el locatario. Estamos cambiados de posiciones.